La luz en mí Hola mis katanistas, soy Katana y quiero que disfruten este video y que lo vean completo Así que por favor suscríbanse a mi canal Katana Bebo Donde voy a poner el link aquí abajo para que lo puedan ver Lo hicimos con todo nuestro corazón en el nuevo video oficial de Príncipe Azul No se lo pueden perder ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!